¿Cómo lo están pasando, carrones? Nosotros felices de estar aquí con ustedes. Nuestro primer vive latino. Ojalá les guste. Sin control de todo lo que pasa adentro. Y me cubrí de frío y de humo por siempre. Salen esquimas en un instante. Si es diferente, quiero quererte. ¡No! ¿Ves todo lo que pasa? ¿Ves todo lo que pasa? ¿Ves todo lo que pasa? Salen esquimas en un instante. Quiero quererte. Quiero quererte. Quiero quererte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!